V&D invertirá en Europa para expandir su flota de coches eléctricos. La compañía china tiene un plan a largo plazo y sostenible, tal y como expresa su vicepresidenta ejecutiva y CEO de V&D América, Estela Lee. V&D fabrica los componentes de sus vehículos, que vende a otras empresas del sector, por lo que Lee ha explicado que están abiertos a colaborar con nuevos acompañantes. La compañía vendió más de 3 millones de vehículos eléctricos en 2023, cuenta con 30.000 patentes registradas y unos 700.000 empleados, de los que 100.000 son ingenieros.